Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal. En el vídeo de hoy voy a hablaros de este señorito del sistema del bullet journal y cómo me lo he organizado y cómo me lo he montado yo, aunque no os lo voy a enseñar en mucho detalle porque aún está bastante a medias y ya a finales de mes os enseñaré enero cómo lo he organizado, pero bueno, básicamente os voy a explicar un poco cómo lo he organizado, cómo lo estoy usando y en qué consiste esto del bullet journal, así que vamos a empezar. Primero de todo, ¿qué es el bullet journal? El bullet journal es un sistema de organización totalmente personalizable que te lo puedes montar como te dé la real gana, puedes incluir lo que quieras y lo puedes usar para lo que quieras. Por ejemplo, este en concreto es mi bullet journal en plan más personal donde incluyo pues fechas importantes como días que he quedado con amigas, reuniones, cosas que tengo que preparar, etc, etc, pues lo pongo todo de aquí. Luego también tengo un bullet journal que es para todo lo que sea relacionado con YouTube, tanto ideas de vídeos, para organizar vídeos, bueno, listas y proyectos que tengo pues para trabajar en ellos. No es un bullet journal en sí porque tampoco es que lo use en plan rollo diario o semanal para la organización, pero sí que en esa libreta tengo cuándo voy a publicar los vídeos, qué vídeos, listas de reproducciones, ideas para proyectos y demás. Luego también tengo otro para la universidad que es completamente diferente y es uno que es una libreta bastante más grande que tengo siempre en la mesa, no me la suelo llevar, que es donde apunto pues todas las prácticas, cómo lo organizo todo y demás, ya de cara al próximo semestre os lo enseñaré. Y luego también tengo otro que es para escribir, para, bueno, no sé si lo sabéis, pero me gusta mucho escribir y estoy escribiendo un par de libros y lo utilizo para hacer listas de nombres de personajes, listas de cosas que quiero que pasen, inspiraciones para escribir y cosas así, pues también tengo ese. Vamos, que en total tengo cuatro bullet journals, pero me voy a centrar en este que es el que se ciñe más a este sistema. Lo primero que hay que hacer es pensar para qué lo vamos a utilizar, si lo vamos a utilizar para todo en general, que hay gente que lo que hace es incluirlo todo, a mí es que si lo incluyera todo en esta libreta no me duraría ni tres meses, por eso lo tengo bastante separado, pero si vosotros queréis incluir pues lo personal, en plan de agenda, con lo de los estudios o con lo del trabajo o con ideas personales o lo que queráis, se puede usar perfectamente porque ya os he dicho que es completamente personalizable. Entonces tenemos que saber qué queremos incluir y yo recomiendo que en este paso busquéis inspiración en Pinterest porque hay una burrada de páginas, son todas súper chulas, con un montón de dibujos, ideas, listas, de todo hay en Pinterest. Os recomiendo que busquéis ahí ideas para cosas que queráis incluir en vuestro diario y os hagáis una lista de todo lo que queréis usar. Y antes de comenzar lo que hay que hacer es escoger una libreta. Hay dos marcas que son muy populares, que por un lado son esta que es la Moleskine y luego hay otra que se llama Lengstrom 1917. No te olvides de cómo se pronuncia, perdón, pero bueno, son las dos marcas que, bueno, que son más conocidas, pero en verdad podéis utilizar la libreta que queráis. Pero bueno, yo tengo una Moleskine porque utilizaba las agendas, esta es exactamente el mismo tamaño de mi agenda, tengo la versión de tapadura porque son las más resistentes y así si me la tengo que llevar arriba y abajo no sufro por la integridad de la libreta. Ambas marcas son estupendas, o sea, realmente la calidad es muy parecida, no sé, tampoco hay gente que prefiere unas, prefiere otras, esto va ya depende de gustos, la que queráis, pues coged la que queráis. Luego hay que pensar si queremos puntos, cuadros, rayas o en blanco. Aquí también hay un abanico de posibilidades eterno. También es según vuestro gusto. Yo no había usado nunca una de puntos hasta que me compré esta y me he enamorado. No me extraña que sea el más popular y que el que más usa a la gente porque realmente es muy práctico. Encuentro que visualmente es muy sutil el punto, no se ve tanto como los cuadros o las rayas, entonces te ayuda a mantener la rectitud cuando tienes que escribir, cuando tienes que hacer cuadros, rayas rectas, con la regla y demás es mucho más fácil, pero no es tan, pero no es tan marcado como la cuadrícula o las rayas. No sé, pero esto también es lo que prefiráis, ¿eh? Yo me la compré pues porque ya que estaba pues quería probarlo y la verdad es que me encanta. Una vez ya tenemos la libreta y tenemos ya todo lo que tenemos planteado hacer dentro de la libreta, lo que toca es ver cómo lo vamos a organizar. En el bullet journal al principio de la libreta se incluyen dos cosas. Por un lado, la key o la leyenda, que son las marcas que vas a utilizar para referirte a las tareas, por ejemplo, cuando ya esté completa o cuando la tengas que mover a otro día y demás, hay unos símbolos que son, digamos, del sistema, así propios del sistema. La verdad es que yo no los utilizo, yo utilizo lo que me da, suelo hacer cuadritos cuando tengo una tarea pendiente y cuando ya la tengo hecha pues le pongo un tick y ya está, no utilizo mucha cosa tampoco. Si lo tengo que pasar a otro día pues lo que suelo hacer es tacharla y escribirla en otro día, no sé. Después de la leyenda lo que viene es un índice o una tabla de contenidos donde ponéis en qué número de páginas está cada sección importante, en plan la planificación mensual, enero, está la página 30, etc., con lo que hayáis incluido vosotros. Entonces lo que esto implica es que le tenéis que poner un número de página a las páginas del diario. Bien, 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 ya tenemos la libreta, hemos puesto los números de página y hemos incluido el índice y la leyenda. Vale, una vez tenemos esto toca pensar cómo vamos a organizar todo lo que queremos incluir en nuestro diario y aquí yo os recomiendo que hagáis dos cosas. Por un lado, dividir los contenidos según el tipo de organización que vais a utilizar. Por ejemplo, hay listas como los libros que hay que leer durante el año, la lista de propósitos y demás, que yo las he incluido en el inicio porque son atemporales, vamos a llamarlas así, porque no van incluidas dentro de ningún mes, entonces pueden estar todas juntas al inicio o al final, como lo prefiráis. Tal que así tiene mi pinta, esta es la portada de 2017, es una pequeña acuarela que he hecho así por probar, porque ahora estoy un poco artística. Luego lo que he incluido es una planificación a vista de todo el año, como veis esto está al inicio porque es para ver todo el año, no es de un mes en concreto. Luego también he incluido la lista de propósitos, un montón de quotes inspiracionales, la lista de libros que quiero leerme este 2017, la lista de películas que quiero ver este 2017, luego también he incluido sitios que quiero ir y demás, no os lo enseño porque al final de mes os lo enseñaré todo bien para que veáis cómo lo he organizado. Una vez hemos pasado todo esto, que son las colecciones, las listas y todo lo que no tiene un mes asignado, digamos, ya viene la organización mensual. Entonces, yo aquí he hecho también una portada para el mes de enero, que estoy muy, ya os lo he dicho, me está dando por pintar ahora. Yo me he planteado la organización mensual y semanal, no voy a hacer uso diario porque no me parece útil para mí, porque tengo otra planner para utilizarlo así y prefiero tenerlo como separado. Este diario lo estoy usando más pues rollo para inspiraciones, para hacer más dibujos, más como creativo que no como una agenda. Así que yo el bullet journal este lo estoy utilizando mensualmente, porque ya os he dicho que semanalmente tengo otra libreta que estoy utilizando de planner porque la tenía y la estoy usando. Entonces, en mi organización mensual he incluido una primera página donde me planteo un objetivo para el mes, como lo que os voy contando en favoritos, luego fechas importantes y una to-do list mensual de cosas que sí que sí tengo que hacer ese mes, cosas importantes, por ejemplo, ir al médico, yo qué sé, hacer la matrícula del siguiente semestre de la uni, cosas así. Cosas que no pueden pasar de enero, pues las escribo ahí. Después me he hecho una pequeña planner a vista de todo el mes, que tiene tal que esta pinta, para tener una vista general de todas las cosas importantes que tengo. Y aparte de esto, bueno, tengo un tracker, una lista de cosas y una pequeña página que sí que utilizo según cómo para la organización semanal estas de los estudios de los exámenes, pero bueno, que no es lo que suelo utilizar. Y luego he dejado unas páginas en blanco hasta que empieza el febrero, que ya cuando llegue febrero, pues ya lo prepararé. Entonces, ahí va otro truco que yo creo que es práctico para saber cuánto os va a durar la libreta también. Una vez ya he hecho todas las páginas que seguro que voy a incluir en mi mes, en plan de mi organización mensual, que me han salido unas 15, bueno, son menos, pero le he puesto unas cuantas para rellenar y hacer el número redondo. Entonces, a partir del 15 he ido contando 15 páginas, de 15 en 15, para ir marcando cuándo va a empezar cada siguiente mes, para ver cuánto espacio tengo en la libreta. Con esto he conseguido dos cosas, ver cuánto me va a durar la libreta y luego tener un poco de visión del espacio que tengo para trabajar. A mitad de la libreta, entre junio y julio, me he montado, bueno, tengo una sección vacía, que no es tan larga como un mes, que es para hacer un poco de reflexión de cómo va el año hasta ese momento, porque es la mitad del año. Y luego nada, sigue la organización por meses. El espacio que me ha quedado al final lo he dejado como, por un lado, para hacer un poco de reflexión al final de año y luego por si quiero incluir más colecciones, más listas que no me caben delante, pues también las puedo poner detrás, porque ya os digo que no van con el mes. Entonces, el diario me ha quedado. Al principio tengo las colecciones y tal, las temporales, luego me dio toda la organización mensual y al final, pues más colecciones y un poco de reflexión cuando se me acabe la libreta. Ahora, me dura un año completo usando 15 páginas al mes y con espacio extra y de sobras, así que estoy muy contenta y no tenía intención de usarla para más de un año, sino que me apetece pues cada año cambiar de libreta y esta es la que voy a utilizar pues para 2017. Pero ahora os voy a hablar de cómo lo he ido organizando y lo he ido escribiendo. Aparte de distribuirme todo el espacio y ver cuánto voy a necesitar, lo que también he hecho es en una hoja en blanco hacerme pequeños dibujines de las cosas que quiero incluir en el calendario. Por ejemplo, vale, en la primera página de enero, pues quiero poner los objetivos y demás y hacerme un pequeño croquis de las cosas que iba a incluir. Entonces, cuando ya tenía todo el mes dibujadito, pues lo que he hecho ha sido pasarlo a la libreta en grande, en boli, ya puedes poder pintar, hacer dibujos y demás. Encuentro que es un sistema súper práctico, lo estoy probando ahora en enero, ya lo había probado un poco el año pasado, pero tampoco me puse muy en serie, y entonces decidí empezarlo de cero de cara al nuevo año. Yo lo tengo en la mesa del despacho, lo relleno cada día, las cosas que tengo que rellenar cada día y voy apuntando fechas importantes y cosas que voy planeando. Me está gustando porque también yo lo estoy usando un poco como de forzarme a hacer cosas más artísticas, a pintar, a dibujar, pero no hay ningún tipo de obligación de hacerlo bonito. Realmente yo creo que ahora me sesquearé de culo y haré solo lo práctico, sin mucho color, sin mucho dibujo, que también he encontrado mucha gente que hace el bullet journal, el rollo muy minimalista de lo que necesitas y punto. Ya os digo que es una cosa personal, no tenéis por qué llenarlo de dibujos súper currados y demás si no queréis o no tenéis tiempo o lo que sea. Yo lo que hago es primero montar todo el sistema en plan práctico, lo que se necesita ese mes para la organización y tal, y poco a poco en los ratillos de libros que tengo pues voy pintando, le voy añadiendo colores y demás. Entonces, no os obsesionéis porque no tiene que estar perfecto, es vuestro diario, o sea, no os obsesionéis ni con la letra, ni que si, ay, no tengo dibujos, ay, no está currado, no sé qué, ¿qué más da? Mientras os sea práctico y os guste a vosotros, pues dale, utilizarlo así, porque es que no tenéis que pensar en plan, que porque veis las fotos en el Pinterest o de gente que se lo curra un montón, vosotros también tenéis que hacerlo igual. No, si no os apetece o no tenéis la necesidad, pues no hace falta. Que no tiene que ser perfecto, tiene que ser práctico, que para eso está. Y os voy a dar un consejo ya al último antes de acabar, y es que lo incluíais en vuestra rutina porque si no es un sistema bastante difícil de mantener porque te acabará dando palo, ay, ya no he hecho esta semana, bueno, pues da igual, así que yo lo que he hecho ha sido cada mañana solo sentarme en el escritorio antes de empezar a guiarme a hacer nada más. Lo primero que hago es mirarme el bullet journal, rellenar los trackers que tenga que rellenar, si quiero apuntar alguna idea, alguna cosa, veo cómo tengo la organización y luego ya pues me pongo a trabajar. Así que le dedico un ratillo cada mañana, pues si me apetece, pues pinto, si tengo tiempo, pues dibujo algo y demás, pero bueno, que es lo que hago, incluirlo en la rutina diaria, porque si no yo creo que es bastante difícil de mantener. Aunque bueno, que si os saltáis una semana, lo práctico de esto es que da igual, no la hacéis y punto, hacéis la siguiente, pues ya está. Yo creo que esto es también un punto fuerte de que no tienes una pérdida de papel, como pasa con las agendas que ya están con los días escritos, que yo por eso también me gustan mucho las planas que están vacías, porque hay meses que no las utilizas, en plan verano, cosas así, que realmente, ¿pa qué? No la usas, entonces es como que no pierdes ese espacio. Pues hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya resultado. Práctico, dadle like si os ha gustado y decidme abajo en los comentarios cualquier sugerencia para nuevos vídeos. Próximamente veréis mi organización más detalladamente, ya os enseñaré de cerca todo lo que tengo dentro y más trucos y a medida que lo vaya usando, pues os voy a ir diciendo lo que me ha gustado, lo que no, ideas y demás. Pues nada, que nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. ¡Suscríbete al canal!